¡Muy buenas amigos! Amigas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, porque vamos con una nueva noticia. Tenemos nuevo tráiler de Mafia 3, un nuevo tráiler que se llama El Golpe, y en este tráiler nos muestra diferentes personajes que aparecen en el juego. Aparte nos ha querido mostrar un poquito, bueno, pues, cómo va a ser a nivel gráfico, cómo va a ser la jugabilidad, qué tipo de trama vamos a tener, todo este tipo de cosas que nos van gustando cada vez más, y van haciendo que este juego, según va pasando el tiempo, y se va acercando a la fecha de lanzamiento, sea más atractivo para nosotros. Yo después de ver este tráiler, bueno, pues, tengo que decir que es un juego que pinta muy bien, de unas características estéticas muy detalladas y muy matizadas, y eso, bueno, pues, hace que para mí sea un juego bastante interesante. Así que, ¿qué deciros, amigos? Ved el tráiler, echadle un vistazo, lo tenéis en pantalla, no os cortéis, perdón, una y otra vez, para que veáis bien los detalles técnicos, porque tiene muchos matices gráficos. No os daréis cuenta, a un simple vistazo no os daréis cuenta, pero tiene muchos matices que son impresionantes. Sobre todo, por ejemplo, fijaros en las armas, en los trajes, en las vestimentas, en los escenarios, fijaros en los exteriores, en los rasgos faciales. Pues, fijaros en todo ese tipo de cosas, porque os vais a dar cuenta de que este juego ha evolucionado de una manera impresionante, con respecto a sus hermanos. Pero bueno, ¿qué deciros, amigos? Estáis en el tráiler, os estáis dando cuenta vosotros mismos, y, pues, nada, esperad a la 7 de octubre a que sea el lanzamiento en toda la plataforma, ya sabéis que sale para PC, para PlayStation 4 y Xbox One, y poder disfrutar de él de una manera completa, completa y absoluta. ¡Un saludito! Like, dale, dale, suscribíse, nos vemos en la siguiente, y si sale alguna cosa más sobre este juego, sobre este impresionante juego, seguiremos informando, como siempre. A la seguir. ¡Con Dios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!